Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán, álgebra de Valdor, ejercicio 92. Descomposición factorial de un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué es un trinomio cuadrado perfecto? Un trinomio cuadrado perfecto es el desarrollo del cuadrado de un binomio. O sea, del cuadrado de la suma o la diferencia de dos cantidades. Aquí lo tenemos. Esto es un producto notable y se desarrolla como el siguiente trinomio, que es el que se denomina cuadrado perfecto. Aquí la A es la primera cantidad del binomio y la B la segunda cantidad de ese binomio. Entonces se desarrolla como el cuadrado de la primera cantidad. Más, si es una suma, menos si es una diferencia. Dos veces la primera cantidad por la segunda. Más el cuadrado de la segunda cantidad. Así que si a nosotros nos dan aquí, por ejemplo, en este ejercicio 17, este trinomio. Y nosotros llegamos a constatar que se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces se factoriza de esta forma. ¿Y cómo se constata esto de que es un trinomio cuadrado perfecto? Pues hacemos los pasos del procedimiento. Primero ordenamos el trinomio. Ya está ordenado. Está ordenado en forma descendente respecto de la M. Ahora extraemos la raíz cuadrada del primer término. Aquí para sacarle raíz cuadrada a este producto, le sacamos raíz a cada uno de los factores. Al factor 49, cuya raíz es 7. Y al factor N a la 6, que tiene raíz N a la 3. Cuando se le saca raíz a una potencia, se divide el exponente entre 2. Ahora arranquemosle raíz cuadrada al tercer término. Raíz cuadrada de 25, 5. Raíz cuadrada de A a la 2, A a la 1. Raíz cuadrada de N a la 4, N a la 2. Luego calculamos el doble producto de esas dos raíces. Esto es 2 por 7, M a la 3, por 5, A, N al cuadrado. Y esto es igual a 2 por 7, 14, por 5, 70. 70, A, M a la 3, N a la 2. Y esto es exactamente el segundo término del trinomio. Así que esto se trata de un trinomio cuadrado perfecto. O sea, es el desarrollo del cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Y procedemos a factorizarlo escribiendo dentro de un paréntesis la raíz cuadrada del primer término, el signo del segundo y la raíz cuadrada del tercer término. Y esto elevado al cuadrado. Y hemos encontrado la forma factorizada de este trinomio. Si nosotros desarrolláramos esto, obtendríamos este trinomio. Cuadrado de la primera cantidad. Menos dos veces la primera por la segunda. Más el cuadrado de la segunda cantidad. Bueno, así concluye la solución de este ejercicio. Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online, me pueden escribir al correo electrónico calculo21 arroba gmail punto com. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.